¿Qué es lo más valioso que uno puede tener? Mi nombre es Andrés Alejandro Ignacio Juan Jesús Lucila Fernando Nicolás Cuando sea grande voy a ser presidente Voy a ser actor y después con el tímero y después con el carrera de suerte de carrera Voy a ser increíble con mi papá ¿Yo qué pienso hacer? También lo pensé Cuando sea grande voy a tener una búbrica No, mejor no No sé, ahora tengo que pensar Octavio Heladero Carpujero Desde chicos, el nombre está unido a los proyectos que cada uno sueña a pensar Por eso, igual que usted Desde 1908, el Banco Río Creemos que un buen nombre es lo más valioso que uno puede tener Desde chicos y para toda la vida Banco Río Siempre un paso adelante ¿Qué más era lo más importante? ¿Qué más? Bueno